Música Música No me divierto con nada No poder ni escribir Ni hacer pa' esta suspirada A gozar y a reír con los más pequeños de la familia gigante saludamos a Ricardo Hoy día parte de ustedes hicieron un viaje y fueron al aeropuerto A ver Ricardo, que tal fue la experiencia porque se subieron a un avión Sí, este, nunca he estado en primera clase porque ustedes nunca me ponen y está muy bonito ¿Y qué tal en primera clase? Muy bonito, te puedes acostar Pregunte Ricardo Si, este, su esposa se pone celosa cada vez que usted, este, va a volar o algo que las mujeres le dicen algo ¿Se pone celosa su mujer? Para nada, porque yo soy un niño muy tranquilo Muy tranquilo Quisiera, capitán, invitarlo al festival de los mentirosos ¡No! ¡Ahí está Ricardo! ¿Cómo se nota que la economía está mala en tu casa? ¿En qué se está ahorrando? En la tuya, Ricardo, ¿cómo anda la cosa? Bien, este, antes, cuando vivíamos allá por el norte de California Este, que era en San José, teníamos una casa Ahora vivíamos en un departamento Te achicaron ¿Mandé? Te achicaron Así es Ya Vivíamos en una casa de dos pisos ahora En un departamento de cuatro padres, ¿lo crees? Ya ¿Pero? Pero aquí estamos sobreviviendo y echándole ganas ¿Estás echándole ganas? ¿A alguien le quedó algo pendiente, Ricardo? Sí Este, ahorita que le iba a decir algo, voy Le iba a decir un dicho Como dice toda la gente Dios aprieta, pero no, porque es lo bueno Es verdad Gracias por haber conversado con nosotros Y ya conversamos también en serio Vamos a unos mensajes Javier Otro conocido de Sábado Gigante, ¿verdad? Ricardito Paz tiene 10 años Y sueña con ser un mariachi famoso Participó en Los Niños de la Conversación Siempre enamorado de su compañera Paola Guanche Pero de ti me enamoré En el 2008, ya no en Sábado Gigante Este año espera grabar su segundo disco Aquí llega iniciando la competencia Para convertirse en una estrella del futuro Deme un gran aplauso ¡Ay, Chabela! dice Ricardito Paz ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Mira cuando tú te escuches ¡Ay, que viene! ¡Ay, ay! buena te has puesto, ay Chiavela. Después sale tu hermana, tu papá y tu mamá, me dicen, ay Chiavela. Ay Chiavela, 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 es el hombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, yo me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo, ay Chiavela. Ay Chiavela, 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 es el hombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, yo me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo, ay Chiavela. Ay Chiavela, Ricardito Paz viene para acá entonces, asegura que ya no está enamorado de Paola Guanche cuando estaba aquí conversando y parece que ganó billete porque se vistió mucho mejor. Y ahora sí, los dejamos con Ricardito Paz y un tema especial dedicado a las madres que sacan adelante a sus hijos solas, como Marisa. Cántame muchachos, cántame Ricardito. Amigos, nos vemos la próxima semana y que viva la familia de todo bebé. Adelante, un aplauso, gracias a todos. Qué lindo, qué lindo. Con esta canción quiero rendir homenaje, a ese ser maravilloso que es mi madre. En su disco Ricardito le canta el amor con la música de mariachi y banda. Estoy contento, contento, contento. No se imagina lo que traigo aquí por dentro. Por cierto, todas las composiciones son de su padre. Pues me siento que estoy en mi mundo, ¿no? Que canto, si yo me suelto así con el público, que canto, que canto, pues que tengo ángeles. Bueno, así llegamos al final en total plenitud, como el gran Marco Antonio Solís. Así que a todos ustedes le damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy, durante toda la semana, por supuesto. Y nos despedimos desde Los Ángeles. Yo estoy en compañía de Ricardito Paz. Quiero agradecerle a toda la gente por la gran acogida que nos ha dado aquí en esta bella ciudad. Recuerde que, por supuesto, Primer Impacto no se detiene y hay más a partir de mañana. Tenemos otra cita. ¡Gracias! La imagen de la Virgencita de la Guadalupe. El invitado que les voy a presentar a continuación, para mí es un ejemplo de lo que es la pasión por el mundo del entretenimiento, por cantar, por convertirse en una gran estrella. A los cinco años comenzó en todo esto. Hoy tiene ocho años. Y le damos la bienvenida a Ricardito Paz, que está con nosotros aquí en Despierta América. Ricardito, bienvenido a Despierta América. ¿Cómo estás? Muy bien aquí. Muy feliz de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cómo comenzaste en todo esto de la cantada y querer convertirte en una gran estrella de la música? Bueno, pues, cuando yo tenía cinco años, mi papá me compró un panito, un pianito. Y yo estaba tocando el ritmo de la canción de la banda de récordos. En ese tiempo se llamaba la canción Y Llegaste Tú. Dos años después, o medio año después creo, estaba yo cantando en vivo a todo color con la banda de récordos. O sea, se te cumplió el sueño de eso. Así es. ¿Tienes algún ídolo en particular que quizá fue la primera referencia que tú escuchaste musicalmente, que tú dijiste, caray, me gustaría ser como él, cantar como él, llegar a ser como él? Sí. ¿Quién? Pedro Fernández. Ok. ¿Cuál es tu canción favorita de Pedro Fernández? La Mochila Azul. La Mochila Azul. Eso paralelo a tus estudios, me imagino. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Matemáticas. Y hace ratito me dijo alguien que a ti se te hacía muy difícil la matemática. Oye, pero sí te fueron con el chisme. Cuando tenía tu edad se me iba bastante difícil la matemática hasta para aprenderme las tablas de multiplicar. ¿Pero sabes cómo me las aprendí? ¿Cómo? Me las aprendí cantando. Sí. De verdad, había un dúo muy famoso que se llamaba Enrique y Ana que hicieron una canción para cantarle las tablas de multiplicar y así fue como me las aprendí. Ahora, tu papá es alguien muy importante para ti, ¿verdad? Sí, claro, es el que me escribió y todas las cosas. Lo quiero y lo adoro. Un invitado de honor aquí en la mañana de hoy junto al Mario Chinético Internacional. ¡Sí, señor! Nos canta adelante. A ver. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul. Hoy que sale cumpleaños. ¡Me conquistó! ¡Lo máximo! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Aplausos! ¡Felicidades! Un beso más grande. Nosotros nos vamos a despedir con buena música, señores. Vamos a darle las gracias a Ricardito Paz, que viene precisamente con un canto a la liria. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Felicidades! 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 Canto con el alma, para mí es un gran honor. Es un trigo de rodillas, mándanos tu bendición. Canto con el alma, para mí es un gran honor. Es un trigo de rodillas, mándanos tu bendición. Morenita y milagrosa, madre de nuestro señor. Yo te canto con el alma, para mí es un gran honor. Es un trigo de rodillas, mándanos tu bendición. Canto con el alma, para mí es un gran honor. Canto con el alma, para mí es un gran honor. Canto con el alma, para mí es un gran honor.